El diputado César Enrique Morales, niño, presidente de la mesa directiva de la 64ta legislatura. Muy buenos días a todas, a todos. Pues, como dijo la diputada Laura, es de celebrarse la inauguración de las instalaciones, aunque ustedes vienen trabajando ya desde hace varios meses en esos centros de estudio, bueno, pues hoy tienen un lugar físico, dignificando la actividad que están realizando. Y nuevamente, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, llamarlos a que hagan un trabajo profesional comprometido, convertido con Oaxaca, convertido con las oaxaqueñas y los oaxaqueños. La política, déjenlas a nosotros, a los diputados, a los que tenemos filiaciones partidistas. A ustedes les pedimos trabajo imparcial, un trabajo muy profesional, porque sin duda vendrá a ayudar mucho la labor legislativa que estamos realizando y todo ese trabajo que implica hacer las mejores leyes, tomar las mejores decisiones para bien de Oaxaca. Pues, enhorabuena y felicidades nuevamente por estas instalaciones de las que harán uso a partir de hoy. Muchas gracias. Gracias.